Hola y muy buen día tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a su canal tu abogado virtual en este vídeo a manera de tutorial vamos a platicar acerca de la argumentación jurídica del abogado defensor en una audiencia de control de detención muchísima atención a todos los que son futuros ministerios públicos futuros abogados defensores en el nuevo sistema penal acusatorio en el nuevo sistema de justicia penal este vídeo es para ustedes va dedicado para ustedes para que pongan mucha atención aquí les voy a revelar los secretos respecto de los las valoraciones que hace un juez de control cuando ustedes van y argumentan su debate en una audiencia de esta naturaleza en este caso la de control de detención en este vídeo te voy a explicar paso por paso cada una de la de la estructura en la que se va conformando y te voy a explicar qué es lo que valora lo que valora realmente un juez porque a veces nosotros llegamos y no sabemos ni qué como abogados o ministerios públicos no sabemos ni qué exponer si pensamos que con hablar va va a funcionar pero no de verdad tiene una estructura entonces aquí te la voy a revelar y las valoraciones que hace un juez para que sea exitoso tu tu trabajo de desenvolviéndote como abogado defensor o como ministerio público empezamos con la audiencia de control de detención empieza con la individualización de las partes más o menos empieza siempre una pauta de apertura en lo en la cual un operador administrativo llega se pone frente a nosotros y nos va a decir algo así en la ciudad de tal lugar siendo las tantas horas del día tal en la sala de audiencias o en este centro de justicia penal o en esta sala de oralidad penal o de sala privada o como sea se llevará a cabo la audiencia de control de la legalidad de la detención dentro de la carpeta administrativa o de la causa penal tal por tal motivo se dirigirá a ustedes hacia las partes por tal motivo se les pide que guarden el debido respeto el silencio el decoro o como sea de acuerdo a la manifestación que hagan ellos de lo contrario bueno y les va a manifestarán ahí una unos artículos en el cual se fundamenta una medida de corrección disciplinaria para el caso que ustedes incumplan con el buen comportamiento y la conducta que deben de tener y guardar dentro de una sala de audiencias finalmente dará pauta para que ingrese el juez entre el juez llega y aquí como les comento en esta parte previamente se dará la pauta de apertura después el juez corroborará la asistencia llegará este golpea el mazo dice siendo las tantas horas de esta fecha como lo mencionó el operador administrativo se da por iniciada la presente audiencia golpea con el mallete y prevendrá prevendrá en el caso de que están todas las partes por parte de la fiscalía quien se encuentra ahí es donde ustedes ministerios públicos podrán dar uso de la palabra para presentarse en este caso puede hacer licenciado juan martín ramos rodríguez agente ministro público adscrito a la unidad de investigación a la unidad de ministerios públicos a la agencia ministerios públicos tal etcétera con el certifico con la cédula profesional previamente registrada recuerden haberse registrado en la en la en el centro de justicia en la sala de oralidad ya que sin eso no les permitirán poderse apersonar como agentes de ministerio público dentro de una audiencia lo mismo va para defensores después les va a preguntar por parte de la defensa quien quien nos acompaña el licenciado rodrigo martínez pérez defensor de oficio del defensor privado abogado particular del de mi cliente del señor no sé juan pérez este también puede estar incluso en la parte de la gente ministerio público puede estar acompañándolo también el asesor jurídico verdad es un control de la legalidad de la detención recordemos de que no es necesario de que estén las víctimas o los ofendidos pero si es obligatorio que esté el detenido el indiciado en este momento es indiciado uso de la palabra ministerio público le va a dar uso de la palabra el el juez de control en este espacio aquí como lo mencionó mucha atención ministerios públicos futuros ministerios públicos el ministerio público acreditará la legalidad de la detención sus valoraciones consisten principalmente en ustedes básicamente todo el argumento que vayan a dar lo tiene que dar sobre estos puntos porque esto es lo único que les va a valorar el juez no les va a valorar otra cosa no va a llegar de que si vestía pantalón de mezclilla o que si el carro traía las llantas barridas o que si el no sé la navaja con la que se cometió el delito tenía el mango morado o sea no no van no tienen que nada que hacer con otras cosas porque se van con se va a considerar por parte del juez como impertinencia ya que están mencionando cosas que no tienen nada que ver en el fondo del asunto abóquense únicamente estos ministerios públicos a la hora de la detención a qué hora se detuvo a la persona existió una flagrancia o no en la detención se le encontró en la comisión del hecho delictivo o fue posterior a la comisión del hecho delictivo eso lo deberán de mencionar el estado físico en el que se encontró el imputado el indiciado perdón si la cuestión de que quizá andaba golpeado quizá lo detuvo la gente y lo golpearon y después llegó la policía y ya lo encontraron todos sangrado o quizá en un choque o en el accidente también se lastimó el indiciado este quizá le faltaba un brazo quizá tuerto no sé o sea eso es lo que tienen que abocarse el estado mental quizá tenía ser un notorio un notorio retraso mental o en estado de ebriedad posiblemente o este retraído o violento o este agresivo o falso o sea todo eso lo tienen que ver recuerden que hay actas también las cuales les vuelvo a repetir ministerios públicos no lo pongan en es no lo no lo expongan aquí exponganlo como un dato si no tienen que meterse a que el número de acta tenía el folio tal el número de acta de de hechos este tenía el número folio tal y venían tantas hojas y se entregó a tal hora o sea no eso no tiene nada que ver aquí lo que realmente tiene que ver es el contexto de la detención de cuando se le detuvo el acta de detención del policía prensor es decir que policía se encontraban que policías fueron los primeros que acudieron quien fue el primer policía que lo encontró y como lo encontró como lo detuvo la lectura de derechos se le leyeron los derechos a la hora de detenerlo recuerden que no le no dar lectura de derechos al indiciado puede ser motivo de una ilegalidad de la detención la cadena de custodia se puede mencionar como un dato como dato de prueba nada más en la fase de investigación no de procesamiento eso es que debe de quedar muy claro si no entiendes ministerio público cuál es la diferencia entre una fase de investigación y una fase de procesamiento en la cadena de custodia te invito a que veas mis vídeos en mi canal en es tu canal de abogado virtual en el cual encontrarás dos vídeos en el cual explicó a detalle la cadena de custodia una en su fase de investigación y otra en su fase de procesamiento te invito a que los veas también los tengo en este canal el acta de testimonios si acá a través de la cual se levanta de los testigos y clasificación del delito sí qué tipo de delito está exponiendo el ministerio público si realmente es el delito correspondiente puede que no sea homicidio calificado porque no existía el agravante de la premeditación la negocia o la ventaja sino simplemente culposo esto lo que también tienes que verificar que estés acreditando una clasificación adecuada del delito conforme el código penal de tu localidad o del código nacional de procedimientos penales vigente si el uso de la palabra la defensa ya terminando esto está esta argumentación del del ministerio público entonces pasamos ahora a la defensa rapidísimamente el uso de la palabra la defensa aquí tengo un argumento muy breve para que más o menos se den la idea los defensores los nuevos abogados los las nuevas generaciones que estén saliendo que quieran postular en el sistema penal bueno aquí está aquí está lo que ustedes requieren verdad el uso de la palabra la defensa aquí hago mención en este espacio el abogado defensor argumentará y en su oportunidad desacreditará el debate vertido por el fiscal aquí es donde vamos a platicar un poquito vamos a hacer un ejemplo de argumentación del defensor su señoría hemos escuchado los argumentos expuestos por el representante social sin embargo solicito usted se califique de legal la detención en razón de que si bien mi cliente se encontraba bajo los efectos del alcohol no se ha escuchado hasta este momento que el ministerio público haya investigado la cantidad de alcohol que se encontraba en el torrente sanguíneo de mi cliente y es de todos conocidos que la cantidad de alcohol permitida es en un ejemplo de 0.0013 mililitros cantidad que se da entre una a dos cervezas la cual es permitida e incluso de legal es un argumento del ministerio público tendiente en todo momento engañar la inteligencia del juzgador pues pretende que se valore el hecho con apariencia de delito de el delito que ustedes hayan clasificado sin valorar el contexto en el que sucedieron los hechos por lo anterior y de conformidad con el artículo tal en correlación con el artículo tal de ser así solicito a su señoría se califique de legal la detención entonces aquí es donde ya que da el uso de la voz del juez de control si a través del cual ya valorará dice aquí en este espacio el juez dará su resolución final sobre la detención del indiciado si aquí va a decirles más o menos así a los dos atención ministro público atención defensa bien he escuchado los argumentos vertidos tanto por el ministerio público como por el defensor del indiciado fulano de tal juan pérez o no sé lo cual me permite tener suficientes datos para poder resolver lo tendiente a la legalidad de la detención que va a valorar que va a valorar el juez de control si de los argumentos que tanto ministerio público como parte de este representante de los ofendidos o las víctimas tanto también de la defensa si que representa al indiciado el juez de control se va a abocar única y exclusivamente a lo siguiente la fundamentación jurídica si datos de prueba de ambas partes la fundamentación jurídica en cuanto a los artículos que ustedes invocaron dentro de la argumentación que dieron en el debate de legalidad de la detención datos de prueba de ambas partes si los datos recuerden los datos no tiene por qué llevar papeles o hojas o hacer mención de la cadena de custodia en su totalidad que recopilaron o que se dirá que se recabó de objetos verdad del delito este nada de eso sea nada más se tiene que hacer mención mención nada más sí y mención sobre la legalidad no mención sobre que si él no sea el cuchillo tenía 16 centímetros de largo que si la que si el martillo tenía 30 centímetros de mango que o así cosas así o sea realmente realmente hay que hay que abocarse a la detención lo que les va a pedir el juez de control es la detención quien mejor argumente mejores oportunidades tendrá de ganar la legalidad de la detención o la ilegalidad de la detención quien mejor argumenta tendrá la oportunidad de ganar esa audiencia datos de prueba de ambas partes relato de los hechos abóquense única y exclusiva mente a los relatos de los hechos de la detención si no que se le trasladó a la agencia de ministerio público no que este de que pasaron tantas horas de tal a tal lado ya no abóquense a la detención exclusivamente la detención y la argumentación jurídica no se traben no se equivoquen no se pongan de nervios ensayen ensayen en su en su casa ensayen en su despacho en su oficina entre amigos entre colegas este somos seres humanos nos podemos equivocar todos nos podemos equivocar pero ensayen ensayen porque hay errores errores y es lamentable ver cómo llegan abogados defensores a defender y ni siquiera ellos mismos se defienden porque no tienen ni la más mínima idea de lo que están hablando si o por querer seducir la inteligencia engañar la inteligencia del de su cliente dicen cualquier barbaridad pero esto si bien al cliente no lo va a entender incluso se va a escuchar muy bien el tinte jurídico con el que puedan dar ustedes el juez de control es distinto porque él si habla el léxico legal entonces por eso les invito atentamente a todos ustedes colegas ministerios públicos o incluso jueces de control público en general que me esté escuchando en este vídeo que me esté viendo en este vídeo este por favor ensayen quienes vayan a ser parte procesal y eviten muletillas en todo en todo momento la experiencia la da el tiempo la da la práctica si son si es su primera audiencia no pasa nada si se equivocan sugerencia lleven su argumento escrito más no lo lean porque al momento de que los lean el juez les va a percibir los va a regañar porque están leyendo y ahí no se va a leer ahí se va a argumentar entonces apóyense de su de su escritura pero no lo lean esto es un buen consejo que les doy esto es básicamente a lo que se aboca un juez de control para determinar o resolver la legalidad o la legalidad de la detención entonces esto es el secreto esto es la sustancia práctica básica de lo que se vive en una audiencia de control de la legalidad de la detención muchas gracias por escucharme si les gustó este vídeo suscríbanse a este canal tu abogado virtual denle like y compártanlo que tengan muy buen día